Este es el nuevo modelo Gaudí de Sompura. Pertenece a la gama Multisac Micro, compuesta por los modelos Gaudí, Titán, Royal y Carisma. De todos es el más económico y el más vendido. A lo largo de los años, sus diferentes versiones han sido reconocidas públicamente por la organización de consumidores OCU Compra Maestra. En una medida como esta, de 1,50 de ancho por 1,90 de largo, contendría en su interior 1.300 muelles ensacados. Eso es más del doble de lo habitual. En una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más duro, tiene firmeza 4. ¿Es medio duro? Si lo compras junto a una base tapizada o canapé de Sompura, te ampliaremos la garantía de ambos productos de 3 a 5 años. Lo recomendamos por su buena independencia en los lechos a parejas de distinto peso o a personas que no quieren molestar a su pareja mientras duermen con sus movimientos, por su transpirabilidad a personas calurosas y por sus componentes a personas de hasta 120 kilos, a quienes duermen de lado y a deportistas. El modelo Gaudí lo puedes comprar en dos grosores diferentes, 25 o 31 centímetros. La única diferencia entre ambos es el alto de su carcasa de muelles ensacados. En el primero mide 9 centímetros y en el segundo 15. Es igual por ambas caras y así podemos señalar que de dentro a fuera cuenta con la carcasa Multisac Micro y las siguientes capas de amortiguación. Disponación HR Densitec de 30 kilos, SoftSense de 32 kilos, fibras hipoalergénicas, fibras naturales de algodón y lino y tejido stretch. Para que no te hundas al sentarte en el borde, tiene a sus cuatro lados una espuma firme. Para no transferir humedad a tu colchón Gaudí de Son Pura, úsalo con una funda protectora o un cubre colchón. Para que no se apelmacen los acolchados, dale la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también gíralo sobre sí mismo. El colchón Gaudí lo puedes apoyar sobre somieres de láminas, pero te recomendamos que para que disfrutes de toda su adaptabilidad lo apoyes sobre una base rígida, un canapé o una base tapizada. El colchón Gaudí es el más vendido del fabricante que más colchones de muelles ensacados vende de España. Te lo recomendamos.